Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos de vuelta contigo en Dos en Línea TV, en Ejercítate con Angie, doblemente espectacular. Hoy es un día especial, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. En este momento la idea es poder tener una conversación común y corriente con una persona que es adorada, yo la quiero mucho, se llama Techi. Techi, gracias por estar aquí con nosotros y vamos a estar hablando con ella algo muy común que la gente tiene y el tema de hoy es eso, que cuando hacen ejercicio no pierden peso, el por qué pasa eso. Entonces vamos a llegar a hacer unas preguntitas, obviamente si estás en tu casa no dudes en participar, haznos preguntas, aquí entre Anita y Techi nos podemos estar pasando las preguntas y así podemos sacarte de dudas de muchas de las cosas y de mitos que hay acerca del ejercicio y cómo influye en la pérdida de peso. Así que va a estar muy interesante, no se lo pierdan hoy. Lo que sí les quiero contar es de que estuve viendo la portada en este momento, ¿sí? La portada Canadá, aquí está. Y hay algo muy especial que me gustaría que leyeran y es que es sobre China. Dice que pese a las millonarias pérdidas, China cerró las puertas a todos los turistas. Imagino que esto tiene mucho que ver con todo lo que está pasando. Así que vete a la portada Canadá y lee que toda la información que está acá es muy interesante, ¿ok? Bueno, así que hoy vamos a empezar simple y llanamente con esa pregunta. ¿Por qué hacer ejercicio hace que no perdamos peso? O porque algunas veces unas personas pierden peso y porque hay otras veces que otras personas no le funciona, ¿cierto? Techi, tú como una chica que tiene tres hijos y que tienes una vida tan ocupada y sé que el ejercicio no está ahí todo el tiempo porque obviamente pues no hay mucho tiempo para hacerlo, ¿cierto? ¿Tú vas directamente a hacer ejercicio para perder peso? ¿Es algo que piensas o cuando estás de pronto subiendo de peso piensas en algo más? Bueno, yo creo que siempre tuve la cultura del ejercicio metida en mi cabeza por un tema de motivación personal porque yo sentía que siempre que hacía ejercicio desde muy joven, o sea, ayer. Sí. Yo sentía que mi cuerpo necesitaba movimiento y cada vez que yo hacía algo, corría o hacía cualquier cosa, bailaba que me encanta, sentía que después de terminar eso, sentía como más motivación. Me sentía como que con más energía, ¿no? Claro que con el tiempo tú vas teniendo más actividades, más actividades y llenas más tu agenda y por ahí empieza un poco a perderse los espacios, pero por salud yo creo que eso es algo muy importante que no se debe perder. O sea, aunque sea 10, 20 minutos, pero debe estar ahí como que algo constante. Sí, claro que sí. Sabes que el ejercicio contribuye a incrementar el gasto de energía, ¿sí? La idea del ejercicio simple y llanamente es eso, hacer que tu cuerpo queme energía, ¿sí? Exacto. Eso es lo básico, ¿no? Pero también permite tonificar tu cuerpo, elasticidad, ¿sí? Y obviamente hablando de la parte ya química, hablábamos de endorsinas, ¿sí? Que es la parte que estás hablando, que es donde te empiezas a sentir animada, que quieres hacer cosas, todo eso, ¿cierto? Cuando tú dices, ok, voy a empezar a hacer ejercicio, o tú por qué crees que una persona piensa, uy, estoy subiendo de peso, voy a hacer ejercicio, ¿cuál es el mito acerca de que el ejercicio te va a hacer perder peso? Creo que las personas tienen, están un poco, no muy bien informadas. El hacer ejercicio implica también cambio de alimentación, ¿no? Porque las personas cuando ya se ven muy subidas de peso dicen, oh, necesito ejercicio, pero no lo hacen parte de su día a día desde siempre, o sea, entonces yo me acuerdo que cuando, y me pasó a mí también, de que cuando yo me veía más subidita de peso decía, uy, es que ya no estoy haciendo ejercicio, y es que era, decía, sí, ya lo dejé, y lo empezaba, pero no había constancia, ¿no? Y es la mayoría de las personas creo que eso hacen, o sea, que solamente se ponen a hacer ejercicio cuando empiezan a verse que la, la balanza empieza a decirle, se está subiendo de peso, ya no me entra el pantalón, no me entra la blusa, y creo que ahí es donde la gente se anima a empezar a hacer ejercicio. Ya, entonces, una cosa que está pasando es que no estamos tomando el ejercicio como algo natural como personas. Recuerda que cuando uno tiene uno en la vida, nosotros estamos aquí en este mundo para dos cosas, estamos para hacer ejercicio y para comer, porque necesitamos hacer ejercicio, quemamos caloría y tenemos que comer para tener energía, ¿sí? Y esas son las dos cosas que nosotros como seres humanos deberíamos hacer. Ahora, todo lo que nos invitamos, inventamos como seres humanos es otro cuento. Cuéntame, Anita. Buenas noches a las dos, a la invitada especial, Yeti Angie, otro día más de ejercítate contigo. Tenemos unos saluditos en especial a Gilda Angélica Montez, que nos está saludando desde Aguascalientes. ¡Hola! A Alicia Gaspari, que la queremos muchísimo, es parte de la casa de nosotros, y al igual que Vicky Chapari, y por supuesto nuestra bella Claudia Francis. También. Y te manda un saludo y dice, el invierno es difícil hacer ejercicio. También tenemos a Ángela Arana, que la queremos muchísimo, tenemos muchas personas que nos siguen el día a día y hacen parte de Dos en Línea TV. Bueno, un abrazo para todos, a Maxine Lois, que dice, hola, Techi Valderrama, mi hermana. ¡Oh, tan lindo! ¡Hola, Maxine! ¡Tan bella! Le mandamos un abrazo a todos y les recordamos de compartir el programa. Aprovecho que estoy en el micrófono para darle un agradecimiento a Urbana FM TV, que es parte de nuestros patrocinadores y nuestros medios aliados. Al igual que la portada Canadá, también tenemos Alianza Empresarial desde México, Mérida, Yucatán, que los queremos muchísimo, y a Latin Life Magazine, que ahí pueden encontrar nuestra programación. Esta revista sale cada dos meses. La portada Canadá es un periodo que sale semanal y ahí también va a estar nuestra programación, nuestros temas y todos los programas de Dos en Línea TV. Perfecto, Anita, perfecto. Bueno, entonces volvamos a nuestra información acerca de ejercicio y qué ha pasado con la parte de combinación de ejercicio para perder peso. Todo el mundo responde, no todo el mundo responde igual, ¿sí? Estamos hablando que cuando tú haces ejercicio y decides, a ver, volvamos desde el principio. Hablábamos de que lo básico de nosotros es hacer ejercicio, o sea, movimiento y comer, ¿sí? Entonces, cuando ya nos inventamos la historia de que tenemos que ir a trabajar, de que tenemos que sentarnos al frente de una computadora o de estar mucho más estáticos, a que nos lleguen las cosas manejando, entonces podemos pasar por una ventanita, nos pueden dar la comidita. Exactamente. Entonces, toda esa clase de cosas hacen que nos volvamos más sedentarios. Entonces, por ende, lo más importante es mirar el por qué una persona tiene en la cabeza de que hacer ejercicio le va a ayudar a perder peso. Bueno, les cuento, sí ayuda un poco, porque no puedo decir que no, pero estamos viéndolo de la manera como no deberíamos verlo. Entonces, lo que tenemos que ver es la parte más importante, que es la parte de alimentación, que fue lo que tú medio comentaste. Es un 80% de hecho, ¿tú te imaginas? Todos ustedes allá, 80%. Si tú manejas tu alimentación al 80% en una nutrición de una banca de proteínas, de vitaminas, de minerales, que sea balanceado nutricionalmente, vas a tener mucho más éxito de perder peso que haciendo ejercicio. Yo tengo clientas que en este momento no hacen nada de ejercicio, pero solo por haber cambiado el 80%, que es la alimentación, han visto resultados. Entonces, tiene mucho que ver con muchas cosas. La gente que puede perder peso más fácil es la persona que en el momento que cuando eran pequeños hacían mucho ejercicio o estaban en un básquetbol, soccer, jugaban tenis, hacían, tenían una cierta elevada, cierto nivel de educación física. Cuando tú tienes ese cierto nivel de educación física, vas a darte cuenta que después de tener, no sé, 20, 30, 40 años y de ahí para arriba, hasta los 70 y 80, que tu masa muscular tiene memoria. Entonces, toda esa masa muscular va a activarse mucho más rápido. Y te vas a dar cuenta que el porcentaje de nuestro cuerpo es agua, grasa, masa muscular y hueso. Así que en el momento que tú hayas tenido una historial en la vida donde tengas esa parte de ejercicio incluido en tu vida anteriormente, todo eso puede sobrevivir en el momento que estés subiendo de peso y digas, uy, tengo que empezar a hacer ejercicio. Y esa persona posiblemente si recupera esa masa muscular, esa memoria muscular, muy posiblemente va a poder usar esa masa muscular para quemar más calorías. Y por ende, pues, vas a poder, cuando uno, el cuerpo de nosotros tiene más masa muscular, va a quemar mucha más calorías, simplemente porque en el momento que tienes masa muscular, la masa muscular absorbe energía y entonces vas a quemar más calorías. Uno de los problemas que tenemos en estos momentos es de que cuando trabajamos con la mente, porque esto todo es muy mental, todo lo que es la pérdida de peso es mental. Aunque todo mundo allá, como nuestros televidentes que pueden pensar, es de que podemos hacer las cosas y que hay cosas y fixas, cosas que puedes arreglar, la pérdida de peso que puedes arreglar, el solo pensar de que puedes ir al gimnasio y entonces ya vas a tener musculatura por todas partes. Tenemos esa idea de que el solo pagar el membership de un gimnasio, ¿qué pasa? Sí, claro, ya es la magia y que ahí funciona. Pero en realidad, yo me di cuenta, por ejemplo, por mi experiencia, de que cuando, lo de la memoria muscular es muy cierto, porque, por ejemplo, cuando yo tuve a mi último hijo, hice pilates cuatro años seguidos, me embaracé y el último año hice pilates. Entonces, el cambio fue no tan notorio como la barriga que yo tenía, o sea, las con mis otras dos niñas, entonces mi piel regresó muy rápido y cuando quise retomar, yo dije, oh, de nuevo poner en su sitio todo, o sea, de hecho que no va a ser fácil, no, mi cuerpo reaccionó inmediato a los ejercicios y como que la memoria estaba ahí, simplemente que había que activarla. Por supuesto. Pero algo muy importante que aprendí en todo este tiempo también, la hidratación, el tomar mucha agua, porque tú ahorita lo acabas de mencionar, el cuerpo está compuesto de bastante agua, ¿verdad? Así como el agua que nos ponen aquí, y yo me acostumbraba a tomar como mínimo dos litros y medio de agua a diario, pero es porque eso también hace que tu metabolismo esté en constante trabajando y te mantiene como con energía, hidratado. Claro, mira que el agua es tan importante que te has dado cuenta, y más que todo para hacer ejercicio, porque cuando tú pierdes electrolitos, necesitas empezar a hidratarte de vuelta, ¿no? Sí. Entonces, vas a darte cuenta que si tú no tomas suficiente agua, empiezas a hincharte las manos, como cuando uno está embarazado, como el cuerpo está tan en un desbalance hormonal, ¿cierto? Que el cuerpo se empieza a hincharte, empiezas a retener agua por todas partes, ¿no? Entonces, algo así pasa con una persona que tenga, por ejemplo, sobrepeso o que tenga alta presión, empieza a... Hinchas. Este es el Hydrate, que tiene vitamina C, B6 y B12, y él tiene electrolitos. Obviamente, el azúcar que tiene es casi mínimo, pero lo necesita porque tu cuerpo electrolitos es eso, azúcar y sal. Es un suero. Bueno, eso sí no sabía. Sí. Oh, wow. Sí. Entonces, es un suero. Cuando tú te enfermas o cuando eras chiquitita y vomitabas y me dices, ¿qué era lo primero que te daban? Suero. ¿Por qué? Porque es lo que tu cuerpo necesita, azúcar y sal, para poder estar hidratado. No, mira. Aprendemos algo todos los días. Estoy aprendiendo hoy día, estoy aprendiendo. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame. Yo que estoy con unas dudas y quiero aclararlas, aprovechar este momento. Claro. ¿Todo el mundo llega a quemar las mismas calorías o depende mucho? Porque todos tenemos distintos organismos, ¿verdad? En la edad influye, hay una época donde quemas más calorías, claro, creo que es cuando eres joven, pero hay algo también como la memoria muscular que ayuda a que en un futuro, por ejemplo, yo tengo 42 años y digo, yo siento que ya no quemo calorías como cuando tenía 20. Pero, aún así, tampoco me engordo tanto como por lo que como, porque aquí estoy comiendo demasiado. En Perú no comía tanto como acá. Sí. Y activo haciendo ejercicio y la memoria muscular me ayuda. O sea, hay una combinación de preguntas ahí, yo sé. Claro. Bueno, empecemos por esto. Sí, todo mundo tiene, reacciona diferente al ejercicio, reacciona diferente depende de la masa muscular que tenga de memoria o de la masa muscular que estés creciendo en ese mismo momento donde ya dijiste voy a empezar a hacer ejercicio y a perder peso y estás dándole, dándole, dándole. Hay maneras de cómo incrementar esa masa muscular, ¿sí? Todo empieza por la parte del 80%, nutrición, ¿sí? Ahora, el ejercicio para que sea beneficioso, cuando sos joven, tú te puedes imaginar, todo es nuevo. Como si tú pones a una persona, a un nenito chiquitico a aprender diferentes lenguas. ¿Qué pasa? Todo lo aprende rápido. Lo aprende rápido. ¿Pero por qué? Primero porque no tiene esos bloqueos que nosotros de grandes tenemos, ¿sí? Que es espectacular, por eso me encantan los niños, es de esa manera cómo pueden aprender y no tienen esos bloqueos porque pues no nacieron con ellos, ¿no? Y otra cosa es de que está nuevecito todo, ¿sí? La masa muscular está nuevecita. Como un auto nuevo. Correcto. Entonces, para los jóvenes, la masa muscular es obviamente mucho más joven, entonces le puedes dar un poquito más duro. ¿Qué significa eso? Para los jóvenes, normalmente hablo de un tipo de intervalo, ¿sí? Un intervalo es un manejo de entrenamiento donde tienes alta intensidad y baja intensidad y haces una combinación de ellas, ¿sí? Por ejemplo, digamos que empiezas a hacer jumping jacks, ¿sí? Ese tiene la parte ya de... ¿Cardio? De cardio, gracias, sí. De cardio combinado, ¿no? Entonces empiezas cardio y en el momento que pronto ya los pongamos a hacer push-ups, entonces ya no es cardio, ya estamos pasando a intensivo, ¿no? Eso es como decir funcional, como con intervalos, o sea, haces a... empiezas cardio y mezclas cardio y localizado. Bueno, todo eso se llama intervalico. Oh, ya. Sí, es intervalico. Bueno, de repente tiene otro nombre acá en Perú, los conocíamos como funcionales, o sea, como que un rato estás haciendo jumping, como tú dices, y de ahí me... este, burpees, ¿no? El suelo y de ahí de nuevo, y de ahí de nuevo más cuernas, pero eso activa rápido tu... o sea, hace que quemes más calorías. Eso hace que quemes más calorías, pero no... pero... pero lo que siempre recomiendo yo es de que tu cuerpo tiene que estar acomodado a esa clase de ejercicio intensivo. Exacto, es un proceso, porque obviamente yo tengo mucha gente que me dice, Angie, ¿cómo te parece? Y pues, obviamente, estoy pesada, no he hecho ejercicio hace 10 años, me dicen, lo primero que voy a hacer es meterme a ese crossfit. No, no, te mata. Te juro, y lo hace. Es como de entrenamiento militar. Pero te aseguro, o sea, un crossfit es buenísimo, yo no digo que no, me encanta, pero tu cuerpo necesita estar organizado apropiadamente o con la fuerza necesaria para poder aguantar un trabajo de esos. Entonces, en ningún momento lo pienses en pasar de no hacer nada a irte a tratarte de hacer una maratón. Haz de cuenta, ¿sí? Exacto. No, necesitas entrenamiento, necesitas acomodar tu cuerpo, evolucionarlo suficiente para que lo puedas hacer. Pero sí, quema más caloría, un intervalo, un intervalico, un programa intervalico hace eso. Tiene ese intensivo, que el intensivo es corto y muy corto, ¿sí? Como es el... Sí, claro, va rápido y un momento te tiras al piso. Y eso es corto y muy corto, eso es intensivo. Pero también tenemos uno que es extensivo, que es el que es largo y medio, ¿sí? Puede ser muy largo, puede ser largo o puede ser medio. Pero eso es por duración, que hace que te dé la resistencia. Sí, pero eso se adquiere con el tiempo, claro. Vas empezando con un proceso. Claro, el proceso tiene que ser corto, claro. El proceso tiene que ser corto, pero si tú tienes ya una memoria. El cuerpo va reaccionando. Claro, si tú tienes ya una memoria, el cuerpo, te digo, o sea, yo tengo gente que toda su vida hicieron, no sé, un deporte, fútbol, básquetbol, lo que sea. Y tú, esa persona dejó de hacer ejercicio un año, hace dos años, y se está dando cuenta que necesita empezar porque empieza a tomar las llanticas de los daitos y ya no le gustó. Entonces, ahí es donde ya empezamos suave, pero esa persona puede recuperar esa masa muscular y estar fuerte para empezar a tonificar, porque no se tonifica tan fácil. No va a ser corto la parte de tonificación. Ahí tengo una pregunta que quiero que me saques de esa duda. Es verdad que cuando no has, o sea, todos tenemos algo de grasita en la barriga, unos más, menos, y depende cómo has llevado tu alimentación, tu ejercicio. Pero es verdad que si tú no llevas una alimentación cuando ya estás haciendo ejercicio, por más abdominales que hagas, ¿no vas a desaparecer esa grasa? ¿La es que no va a funcionar porque haces abdominales o si funciona igual o cómo es? Mira, lo que estás haciendo en ese momento con las abdominales es reforzando el músculo de las abdominales, ¿cierto? Que está bien, pero si en esa clase de reforzar de músculo, porque lo tienes, aunque tengas la pancita gordita, hay algo de músculo. O sea, esa no se desaparece, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que volver a reactivarlo. En el momento que empiezas a reactivarlo, por ende, empiezas a quemar un poco más de calorías. Pero si no te enfocas en el 80% de la alimentación, no se ven los resultados tan bien. O sea, no quiero decir que haciendo ejercicio solamente, comiendo McDonald's, puede ser, depende de la masa muscular tuya, puede ser que de pronto puedas perder un poquito de grasa, ¿sí? Pero es que es muy difícil, yo siempre lo he dicho, se lo digo muchos en inglés, you can not outrun your fork. No puedes, no puedes, o sea, por más que hagas ejercicio, es muy difícil que la caloría del ejercicio sea más alta que lo que te metes a la boca. Exacto. Es muy difícil. Sí, bueno, y tiene sentido también, ¿no? Claro, vas ingiriendo más calorías de lo que vas quemando. Claro. Después, es verdad que la edad influye para tener más facilidad de bajar de peso. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, yo, 42, una chica de 20 a mi costado en el gimnasio, y yo en la caminadora, haciendo el mismo circuito que ella al mismo tiempo, yo pienso que ella va a quemar más que yo. Correcto. ¿Es verdad? Sí. Sí. Puede que no queme más en ese mismo momento, porque acuérdate que tenemos una quema de calorías cuando estás haciendo ejercicio, y una quema de calorías después de hacer el metabolismo. Exacto. Entonces, tiene mucho que ver con tu metabolismo, tiene mucho que ver con la masa muscular que tengas, ¿sí? Tiene mucho que ver con esa memoria, como te digo, y así no tenga memoria, así no hayas hecho ejercicio en ningún momento en tu vida. Exacto. Si trabajas solamente la parte del 80% de balance nutricional, tú puedes perder peso y puedes perder grasa, ¿sí? Wow. Es ayudada. Lo que quiero decir acá es que el ejercicio te ayuda a llegar de pronto a esa tonificación donde ya estás viendo los cortes de la masa muscular, porque eso es lo que más enfoca el ejercicio, ¿sí? Además de quemar energía, ¿no? Y otra pregunta que tengo es, cuando ya estás en ese proceso de entrenamiento y empiezas a perder grasa y es momento ya de empezar a ganar músculo, ¿es necesario de todas maneras sumarle otro tipo de suplementos, otro tipo de alimentos? Por ejemplo, normalmente, si mi desayuno es una taza de café, un jugo, una taza de café, unas tostadas y abocado, por ejemplo, la palta que decimos en Perú. Ajá, ajá. Piensa que es algo malo y es, ay, ¿será que me voy a pasar de proteína? Mira, el cuerpo es tan inteligente que de los macronutrientes, porque la proteína es un macronutriente, la grasa es un macronutriente y el carbohidrato es otro macronutriente. Entonces, un macronutriente significa que es algo que el cuerpo necesita en cantidades altas de porcentaje y que tu mismo cuerpo no la produce. Eso es un macronutriente, ¿sí? Entonces, esos son los tres macronutrientes que nosotros necesitamos para subsistir, ¿ok? Ok. Grasa, carbohidrato y proteína. Y proteína. ¿Sí? Ahora, los porcentajes son diferentes y varían, ¿sí? Ahora, cuando tú comes más proteína, tu masa muscular la absorbe mejor, ¿sí? Y si le estás metiendo más proteína de lo normal, el cuerpo la desecha. O sea, no es que haya un exceso de proteína que me haga daño o que todo, o sea, es por ignorancia y porque a veces yo también me decía, o no, es mucha proteína, si ya comí, por ejemplo, una pechuga de pollo y ahí encuentro proteína, ya para qué voy a tomar un suplemento de proteína, me va a hacer engordar en vez de hacerme bajar de peso. Primero, no te va a hacer engordar, ¿sí? A menos de que sea alto en grasa, ¿sí? Y más hablando de la caloría que deberías tomar, más no que sea una de una cosa u otra de la otra. Claro, porque una te ayuda a sustituir a la otra. Y hay cosas diferentes de proteína. Una que es una comida completa que tiene proteína incluida, ¿sí? Como los meal replacements, ¿no? O un batido de proteína sola. Ok. Entonces, el batido de proteína sola, solamente te va a dar eso. El otro es una comida completa. ¿Ves? Esas son diferentes. Ahora, digamos que solamente estamos hablando de la proteína, así comas más proteína de lo normal, el cuerpo la desecha, ¿sí? Ahora, tú comes grasa, comes más porcentaje de lo que el cuerpo necesita y la grasa la absorbe el cuerpo. Ay, sí, no la desecha. No la desecha. Lo mismo pasa con el carbohidrato. Se convierte en azúcar y el azúcar se convierte en grasa, ¿entiendes? Entonces, la única que el cuerpo no absorbe es la proteína. Wow. Interesante saber porque uno como que no sabía muy bien. Y bueno, y lo otro que te estaba pensando es, ¿hay alguna rutina que tú me recomendarías a mí por la edad que tengo, 42 años, 3 hijos, trabajo, me doy como 30 minutos? Máximo 40 de espacio para mí. Que me ayude a mantenerme en mi peso, a tonificar. O puedo escoger cualquier rutina. Por ejemplo, no me gusta correr, por ejemplo. Y yo digo, todos dicen que corriendo bajas rápido, pero la verdad que a mí no me gusta correr. Mira, correr es más que todo resistencia y es cardio. El cardio. El cardio es algo que es súper efectivo para chicos menores porque estás utilizando, volvemos a hablar de ese intensivo, ¿no? Y estamos hablando, ese es extensivo porque es un periodo largo de tiempo donde estás manejando. Ahora, eso no significa que tú con 42 años o yo con 42 años no podamos trotar. Claro. Pero ya la parte de trotar, enfocada en pérdida de peso, te conviene hacer otra cosa, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo troto. Hoy troté, por ejemplo. Pero hice un intervalo. ¿Por qué? Porque estoy entrenando, ¿sí? Ya no es por perder peso. Estoy entrenando para hacer una carrera de obstáculos, ¿sí? Por eso lo hago. Entonces, el intervalo. Y porque la masa muscular mía ya tiene esa memoria porque trabajo mucho con el cuerpo. Claro, es otro tipo de rutina. Exacto. Pero para ti, yo te recomiendo algo que sea bajo impacto y con buena intensidad, ¿sí? Push-ups, triceps, la parte de los biceps, los biceps, los triceps, las piernas. Entonces, siempre enfócate en la masa muscular más grande que tengas. ¿Tú por qué crees que te enfoques en la masa muscular más grande que tengas? Es porque hay más músculo ahí. ¿Y qué pasa cuando tienes más músculos? Hay más memoria muscular. Y quema grasa. Y quema grasa. Oh, eso sí no sabía. Entonces, estamos haciendo algo específico para que tu cuerpo pueda quemar grasa. Entonces, con mis músculos más grandes, ¿me ayudan si los trabajo a quemar más grasa? Claro, porque como son más grandes, absorben más energía. Oh, wow. Eso sí es nuevo. Y lo bueno es de que en el momento que lo hagas bajo impacto y que trabajes la parte de intensidad, ahí empiezas a tonificar y a quebrar un poco o a rasgar un poco la masa muscular. Y eso te va a ayudar a crecer la masa muscular. No estoy hablando de bodybuilding, ¿ok? No estoy hablando que vas a quedar así como una pompona, ¿no? Lo que quiero decir es que... Con todos los músculos encima. Exacto. Porque eso es todo un trabajo. Es un trabajo. Eso es mucha dedicación, es constancia. Pero simple y llanamente para que cuando hagas así no estés brum, 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 brum con la... ¿sí? Sí, es feo. La cara de Anita. ¿Me entiendes? Es simple y llanamente hacer esos trabajos de bajo impacto. Una persona que no ha hecho nada, que empiece con un poco de estiramientos de yoga, con pilates, cosas que no son locas, ¿me entiendes? Que no están... Claro, que no es pasivo, ¿no? Exacto. O que estés con una entrenadora, por ejemplo, como yo empiezo con mis clientas, es... Me dicen, es que yo no he tocado nada hace mil años o la verdad es que nunca he hecho ejercicio. Entonces ahí pasas ya a ser una estudiante en vez de hacer ejercicio. Claro, tienes que aprender. Tienes que empezar a conocer tu cuerpo. Porque una persona que no ha hecho ejercicio tiende a hacer los ejercicios mal. Aunque esté mirando a la persona, tuerce los piecitos. Si tú tienes, sos una persona que camina con las piernas, con las rodillas hacia afuera, ¿sí? Que se llama garetas en colombiano, no sé. Entonces, eso significa que tienes... Trabajas mucho la masa muscular de afuera y no la de adentro, en las piernas. Entonces, el que hagamos ejercicios donde tienes que trabajar la parte de adentro va a ser mejor porque te va a ayudar a mejorar tu postura, la manera de caminar, todo eso, ¿no? Claro. Es tan simple hasta con eso, que empiezas a conocer la masa muscular. Uy, te digo yo, mira, concéntrate. Cuando estás haciendo abdominal y estamos trabajando la abdominal baja, concéntrate en esa abdominal baja porque si no te concentras ahí vas a estar... Primero, no respiras porque es muy típico que la persona que nunca ha hecho ejercicio empiece a... Sí, sí. Y se empieza a poner morado. Y sientes que ya no puedes más. Totalmente, sí. Así que eso es una. Oiga. Y ya cuando empiezas a meterte en el lado de aprender qué hace tu cuerpo, el movimiento, que si yo hago un push-up así o que si lo hago así, o sea, son cositas y... Pero es difícil darte cuenta solo si lo estás haciendo bien. O sea, por ejemplo, cuando yo hacía pilates, mi instructora nos corregía mucho y yo sentía que yo lo estaba haciendo bien, pero ella me decía, no, no te estás viendo. Y entonces ya el trabajo no es el mismo, ¿no? Por ejemplo, teníamos que levantar las piernas hacia arriba y pegar los talones y nosotros... Yo pensé que lo podías... Estaba haciendo bien y me decía que no. Y entonces el trabajo no era el mismo, ¿no? Y pilates para mí era un trabajo también mucho abdomen. Se saca la fuerza de ahí y aprendes a respirar. Porque también cuando no respiras, como tú dices, y me pasa ahora, sientes como que corriste y no hiciste nada en realidad. Exactamente. La respiración tiene mucho que ver también con la parte del ejercicio. Cuando tú respiras bien, le llevas oxígeno al cerebro. Entonces tienes más potencia. Le das oxígeno a tu masa muscular también. Te da potencia. En el momento que no sepas cómo respirar... Por ejemplo, el ejercicio que hice hoy, el entrenamiento fue bastante pesado. ¿Pero por qué? Porque lo quería hacer pesado. Hice el intervalo, fue correr por... Hice cinco vueltas en el velodrome y es de 300 metros, metros. Así que lo hice con todo, o sea, corriendo bastante rápido, ¿sí? Cuando llegas ya al final de la quinta, estás con la lengua afuera. Claro. Entonces ahí es donde empiezas, ya estás, es... ¿Cierto? Entonces te empiezas otra vez a llenar los pulmones, a saber manejar toda la masa muscular para que puedas respirar sin estar haciendo así, ¿me entiendes? Es controlar ese cambio, ¿no? Y cuando paras, no tienes que parar como de golpe, o sea, como en cero. No. Tienes que seguir caminando y todo. Sí, yo me doy otra vuelta más y apenas terminé eso, me fui a las escaleras y empecé a hacer ya piernas, ¿sí? Y después de terminar las piernas, volví a hacer otras cinco vueltas. Ya. Y volví otra vez a piernas y volví a cinco vueltas otra vez. Ay, qué rico, me están tocando hacer eso. Es que es diferente, ¿me entiendes? Porque como que tú en casa, claro, yo entiendo, hay personas que no pueden ir a ese gimnasio, pagar membresía, y a veces también es tiempo, porque te inscribes y ya no vas. Y entonces dices, no, ¿para qué me voy a volver a meter si la primera vez que me inscribí no fui? Pero nadie te corrige tampoco cuando lo haces solo. O sea, hay como que necesitas, hay una instrucción. Si necesitas un instructor, necesitas una persona, un coach que sepa. Hasta que aprendas, por lo menos. Correcto. Porque tú sabes, el cuento de ser un coach, la idea con eso es de que tú misma aprendas, pero que cuando lo vayas a hacer no tengas un problema. Que una niña que se fue a hacer CrossFit y que estaba entrenando conmigo, pero apenas estaba empezando. Y le pedí, por favor, que no se fuera a hacer CrossFit todavía. Dice yo, espérate dos, tres meses conmigo y ahí vas y lo haces, pero no lo hagas ahora. Se me dañó la espalda. Oh, qué pena. Muy fuerte, muy bujo el cambio. Porque no sabes cómo estás manejando tu cuerpo, ella. Si no sabes cómo manejas tu cuerpo, es muy difícil que lo puedas hacer sin dañarte. Exacto. Si no está preparado. Y te puedes llegar a dañar el cuerpo si haces un mal ejercicio. Eso sí es cierto. Pues mira solamente cuánta gente no va a levantar algo y se queda ahí atascada porque se le dañó el lower back, la parte de atrás. Sí, te quedas como doblado. Claro. Y eso pasa mucho porque no sabemos cómo utilizar. Recuerda, eso viene del abdominal. El abdominal viene completa, viene hasta acá como si fuera un cinturón grueso. Sí, y de ahí sale la fuerza. Y de ahí también sale la postura. Por supuesto. Todo, todo. Entonces la postura, la abdominal ayuda mucho a cuidarte la espalda. Cuando estás metiendo la abdominal, lo primero que haces es levantar los hombros. Es por eso que te mandan, creo, a fortalecer el abdomen para corregir la postura. Claro. Porque si no, no tienes como que fuerza en la espalda. Por supuesto. A ver, por acá tenemos más gente. Anita. Dímelo. ¿Quién está por ahí? Mira, ya vemos más gente. Tenemos a ver. A ver, los mensajitos. Salva Lucía dice, hola, buenas noches, mami. Estoy contigo. También. Charo Soriano nos está viendo. Hola, Charo. Aneri Valencia también nos ve. Pati dice, saludos. Angélica, qué gusto verte. Hola, Pati. Abrazos. Sebastián también nos está siguiendo el día de hoy, igual que Ana Piña. Guau, qué bueno. Si tienen preguntas, por favor, dale que aquí estamos para responderles lo que quieran. Si necesitan cualquier cosa, me van avisando y aquí entre. Cuéntame. Vámonos a unos cortos comentarios. Gracias, que nuestros patrocinadores nos tienen un mensaje súper importante. Perfecto. Dale. Vamos. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos. Aquí estamos de vuelta en Ejercítate con Angie. Gracias, Techi, por estar con nosotros. Bueno, qué linda. Estamos, en este momento quisiera hacerles unas pequeñas invitaciones. Tenemos un curso de maquillaje. Escuchen, ustedes, los que necesitamos un poquito de retoque. La tenemos para el 28 de marzo, que es un sábado, a las 2 de la tarde, aquí en los estudios. Estudios D2 en Línea TV, en Mississauga. La inscripción son 50 dólares y se recibe un producto de cosméticos tonos. La segunda es una gran venta de lámparas de sal, atrapa sueños, atrapa sueños, y abre caminos. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ay, ay! Domingo 15 de marzo, en el almacén en Bagdad Mills, almacén Saje. En Vom Mills. En Vom. En Vom. En Vom Mills. Eso. Cerca de... Hora a las 11 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí. Tendremos precios especiales, así que no se la pierdan. También tenemos otra invitación de chocolate colombiano. ¡Uy, qué rico! Tendremos estos fríos, yummy, yummy. Para ir al chocolate colombiano, que va a ser el 29 de marzo. Ese chocolate colombiano está programado por la Casa Cultural Colombia. ¡Uh, uh! Van a ver muchos artistas, va a estar bien, bien interesante, y para compartir va a ir muchísima gente. Es entre las 2 y las 7 de la tarde. ¿Y en dónde es? En el local de LUNA. ¿Y eso es dónde? Aquí en Toronto. En Toronto. Eso es en Toronto. Local LUNA en Toronto. Local LUNA. ¿Ok? No se pierdan. Tres invitaciones. Allá los esperamos, pues, ¿ok? A ganar maquillaje. Sí. Bueno, hablando un poco acerca de variar, ¿sí? De qué podemos hacer con un ejercicio para que nos ayude. Recuerda que eso no es el enfoque. El enfoque es nutrición. Pero digamos que normalmente es mucho más fácil tonificar sin tener que estar saltando por ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú has estado en mi clase, Techi. Sí, sí, sí. Mi clase tiene tres combinaciones. Y me corregiste mucho porque, según yo, lo estaba así todo bien. Exacto, sí. Y sí, es que justo me hiciste acordar porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando tú quieres hacer tus push-ups en tu casa solo. Y que solo con variar la posición de los brazos un poco, ya el efecto no es el mismo. O sea, el resultado no es el mismo. Y sí, me encantó tu clase. A propósito, fuimos con toda la familia. Sí, estuvo buenísimo. Mira, el Fit Class que yo doy tiende a tener tres partes. La primera es el calentamiento porque ustedes saben muy bien y se los he dicho toda la vida. No dejen de hacer ejercicio, pero primero tenemos que calentar esa masa muscular. Recuerden que hay que adaptar el cuerpo a lo que vamos a hacer. Y si lo hacen cuando están fritos, van a, van a, van a, bueno, tender a tener algún problemita y no queremos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer ese calentamiento. Normalmente mi calentamiento tiene mucho que ver con un poco de baile, con música latina, ¿sí? Y la segunda parte ya es la parte del peso del cuerpo. Yo utilizo mucho el cuerpo del peso. Donde estamos haciendo, siempre hay intervalos, tengo mucho cambio, muchos circuitos. Y lo hago de esa manera para que la persona utilice toda la masa muscular, ¿sí? No se acostumbre a un solo ejercicio para que el cuerpo no se acostumbre. Acuérdate que tenemos, nosotros siempre estamos en pelea con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre tiene una mente totalmente diferente a la de nosotros. El cuerpo está siempre en un modo de sobrevivir, ¿sí? Siempre. Lo que sea que tú hagas, el cuerpo siempre va a estar sintiendo que lo estás atacando. Por ejemplo, hay una pregunta. Y es importante que varíes el tipo de ejercicio. Por ejemplo, si un día corres, al día siguiente el cardio lo puedes sustituir por baile. Otro día lo puedes sustituir por, no sé, otro tipo de cardio. O sea, tiene que, como tú dices, el cuerpo es inteligente. Si el cuerpo conoce la rutina que estás haciendo, ¿y es un momento en que ya no va a reaccionar con los mismos resultados porque se acostumbró a esa rutina? Sí y no. Depende de la rutina que hablas. Por ejemplo, si decimos empezamos con baile, el baile no va a ser el mismo movimiento, ¿sí? Lo vas a hacer un movimiento diferente o 10 minutos de varios movimientos diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando nosotros empezamos nuestra clase, yo no hago los mismos movimientos. No, claro, vas variando. Los voy variando por la misma razón. Sí, el cuerpo se acostumbra y empieza a... Por eso tenemos este famoso dicho de plató. Ah, estoy en plató, no me estoy moviendo, mi cuerpo está atascado. Y está atascado porque se acostumbra. Entonces, en ese momento hay que darle un poquito de movimiento diferente. Lo mismo en la parte de pérdida de peso pasa muchísimo, es normal, ¿sí? Hasta con las dietas, no, bueno, dietas, las personas lo interpretan como hacer dieta y bajar de peso, pero la dieta en realidad es tu alimentación. Correcto. Y ahí también es importante variarla, porque el cuerpo también reacciona inteligentemente a lo mismo que comes casi siempre. O sea, desde que tengas un balanceo nutricional, no tienes que cambiarlo. Vas a cambiar los colores de los nutrientes. Claro, y vas dándole como más... Un modelo, pero como el cambiar en sí lo que tú haces, si te está funcionando, no. Lo que pasa es que hay que hacer tweaks pequeñitos. Por ejemplo, cuando ya estás en un momento de plató, yo siempre recomiendo un poco más de proteína. ¿Por qué? Para darse otra vez ese kick-star al cuerpo para que lo pueda hacer. No, ya. Bueno, mi bella. Hablando del fit class, al principio hacemos el calentamiento, pasamos a hacer body weight, que es trabajar ejercicios con el cuerpo. Empezamos desde los pies, trabajamos hasta el pelo casi. Sí, siempre hay algo diferente, todo suda. Y de ahí pasamos a un estiramiento que usamos muchas posiciones y muchos estiramientos que se hacen en yoga también. Y entonces nos centramos, respiramos, terminas relajado. Y eso es todo. Así que bueno, se nos está acabando el tiempo. Techi, besito hermosa. Gracias, gracias por invitarme. Gracias por venir y por ayudarnos. La idea siempre es, aquí estamos para ustedes, chicos. Cualquier pregunta, así ya hemos terminado. Pregunten si tienen alguna duda. Me pueden llamar. Saben dónde encontrarme. Y con mucho gusto yo les puedo ayudar en lo que pueda. Pues aquí estoy a la orden. Siempre está a la orden. Siempre, yo lo sé. Claro que sí. Así que les mando un abrazo a todos. Los queremos mucho. Chao. Te esperamos el próximo martes, 8 de la noche, en Ejercítate con Angie, en 12 Línea TV, doblemente espectacular. Chao. 12 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 12 en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos 12 en Línea. 12 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. Síguenos en red. 18. Síguenos en línea de rueda. 11 en Línea TV. 18. ¡Línea TV. ¡Gracias!